Aunque los seres queridos de Paula Andrea Banegas Cortés, de 40 años, desconocen los móviles del crimen, exigen atención de las autoridades para esclarecer su homicidio. Pedimos mucha justicia, que la muerte de mi prima no se quede impune, que los hombres que le hicieron esto a ella paguen lo que le hicieron. Paula Andrea fue atacada en repetidas ocasiones con arma blanca por un sujeto que la persiguió hasta llegar a una bodega de reciclaje del barrio El Jardín de Cali. Mientras ella pedía ayuda a gritos. Tres videos de seguridad son analizados por investigadores en el sitio del ataque, donde el agresor abandonó el cuchillo y escapó. Ya son 80 las mujeres asesinadas en el Valle del Cauca entre el 1 de enero y 15 de noviembre de este año. Según el reporte de las autoridades regionales, 17 feminicidios se registraron durante el año 2021 en el departamento.